Hola mi gente hermosa, miren el día de hoy nosotros nos encontramos haciendo lo que son unas manualidades yo también me compré una caja de esferos, vamos a realizar unos esferos muy bonitos porque ya mi sobrina entró a clases, ella vive en el Tena y yo voy a estar con ella el día lunes o martes, voy a viajar a Tena y le voy a hacer un esfero muy bonito para que ella lo lleve a su escuela pero todavía está en escuela, ella se llama Mayuri, bueno aquí dice Mayuri Mayuri, yo lo que voy a realizar es un esfero con este hilo encerado, matizado bueno mis materiales son, mi silicón que ya está un poco caliente por aquí tengo la brujita, como el ladrín, brujito tengo el cuchillito por si acaso lo necesitan, porque creo que es necesario por el momento mi tijera y lo más necesario y principal, el esfero el esfero nos va a quedar de esta manera, miren yo aquí ya le realicé uno a mi precioso Adriel para que lo cargue cuando él salga por ahí y anda haciendo sus cosas miren, tiene un sobrerito, tiene su colgante y aquí tiene la letra R de Roldán y ahí dice Adriel, o sea que esto se va a escribir así, se ve súper bonito, o sea súper llamativo esto es lo que nosotros estamos realizando ahorita, entonces yo le voy a realizar uno para Mayuri y vamos a ver cómo es que yo lo realizo, ya vamos a coger más o menos unos 3 metros de pílula yo lo voy a medir al ojo porque la verdad no tengo cinta para medir entonces más o menos es eso, uno, uno, dos y tres, tres metros lo que yo voy a estar ocupando yo la voy a cortar, lo primero que voy a hacer es ingresar estas letritas al hilo así ¿cuántos esferos va a ser? ¿cuántos esferos va a ser? solo voy a hacer este para Mayuri, por el momento solo para Mayuri ¿sí porque el mío ya está hecho aquí? sí tiene mucho pelo sí, sí el esfero está pelón bueno, aquí yo ya tengo la palabra Mayuri, allí sería Mayuri vacío entonces en la última pepita yo ya le voy a hacer un nudito esto es para ya tener listas las pepitas ya insertadas en el hilo para luego no estar cogiendo y pasándolas bueno, yo por acá voy a coger la otra punta la otra punta del hilo y lo que voy a hacer es iniciar de abajo por arriba a Adrián le puse desde la parte de acá pero a Mayuri le voy a hacer desde aquí pero vamos a agarrar el esfero ustedes, como ustedes prefieren iniciar si prefieren iniciar de arriba, muy bien si prefieren iniciar de abajo igual les va a salir bueno, yo voy a coger le voy a poner aquí abajo aquí vamos a coger un tanto, más o menos aquí tiene una línea, les espero si se pueden dar cuenta vamos a cogerle desde aquí esta es mi medida le voy a poner un poquito de silicón iba a decir de bujita aquí un poquito de bujita para que se pegue bueno, aquí ya está pegado miren y lo que nosotros vamos a agarrar es en línea recta en línea recta de esta manera y le vamos a empezar a envolver así apretándole porque si no aprieta corre riesgo de que esperen, yo siento que se va a salir no sé lo que voy a hacer voy a coger una puntita de silicón aquí porque este hilo encerado es más corredizo que la piola matizada esta es, se llama piola matizada pero esta no viene matizada esta viene en color neutro es un color neutro bueno, allí voy a iniciar ya ok una vez que el esfero ya está hasta más o menos ahí ustedes vean que el nombre puede ingresar en esta parte de aquí que si les da el espacio para ingresar el nombre ya ustedes lo único que ponen es una linchita o cualquier otra cosita con lo que ustedes la pueden prensar y la prensan allí no importa que se les suelte un poquito y vamos a iniciar con el nombre de abajo para arriba lo que yo voy a hacer es estar apretándole le voy a ingresar voy a hacer el ejercito igualmente de la manera de acá para que el hilo ingrese acá adentro allí el hilo ingresa le hacemos uy se salió bueno el hilo ingresa le apretamos y continuamos subiendo así mismo acá el hilo va a ingresar vamos a seguir apretando 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 allí ya está vamos a seguir azotando para abajo igual el hilo para que no le queden espacios vacíos al esfero bueno de esa misma manera lo que vamos a hacer acá es llenar con más o menos un centímetro más o menos pero más o menos dependiendo del tamaño de las pepas de sus letras precisamente no puede ser en nombre sino que en florcitas cositas así bueno yo hasta aquí ya lo tengo lo que voy a hacer es recorrer mi otra letra letra y se la voy a ir ubicando así bueno así lo que vamos a ir haciendo en el resto de los nombres vamos a ir azotando poniendo bueno una vez que le espero ya esté todo ya envuelto con la con el hilo matizado lo que vamos a hacer es poner un poquito de silicón perdón por no mostrarles pero aquí va vamos a poner un poquito de silicón ya que esté bien caliente porque cuando esté bien caliente es cuando mejor pega y le pegamos y esto queda bien pegadito ahí ahí está bien pegado bueno aquí lo que vamos a hacer es coger y cortarle y le quemamos la punta con la poscurera y ya está y así es como nos queda bueno una vez que ya esté aquí lo que vamos a hacer es hacerle un decorado para la parte de arriba yo le voy a hacer una flor de cartulina entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a cortarnos menos un centímetro de cartulina en este sentido vamos a ir haciéndole como en sí como en mola ya así chichap chichap o en mola uy una plata esto ya es mío bueno de ahí lo que vamos a coger es irla formando una flor ya está formadita lo que es la florcita si pueden ver yo le voy a poner aquí lo que es la silicón esta princesa va a ir pegada delante de la flor allí si ven aquí yo ya le saqué el corazón de la flor pero ya mismo le pongo lo que es un poquito más allí lo que vamos a estar realizando es poner el esfero de esta manera para que ingrese allí y quede así así de esta forma aquí ya está mi centro entonces yo lo que voy a poner un poquito de silicón y le voy a pegar mi centro de flor así como para que quede tapadita la este del esfero y eso fue como quedó la florcita miren allí está allí está la princesa y sus letras díganme ustedes si no quedó súper súper hermoso me espero para mi sobrina se lo estaré llevando y se lo estaré entregando el día el día lunes o el martes que me estoy yendo para allá bueno amigos eso ha sido todo por hoy este el día de mañana también estaré realizando unos lazitos con esta simpa unos lazitos para con las vinchas porque también compré las vinchas pero lo estaba utilizando para agarrar el tecileste lo que es el esfero el hilo y bueno conmigo y con Andriel será en un próximo video espero que se cuiden mucho y disfruten su tarde